Estas en el canal oficial, famositos del barrio HD Estas en la sintonía perfecta del colectivo La Locura Oriente DJ Yangri Dale pa' la izquierda y pa' la derecha Que este baile sigue que se quite la vergüenza Dale pa' la izquierda y pa' la derecha Que este baile sigue otra vez Simplemente La Locura Oriente Pura Guacharaca Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y pa' Tú ponte flojita, que este rimoxita para la colita y pa' Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y pa' Tú ponte flojita, que este rimoxita para la colita y pa' Levanta la manita, en el aire muévela Y date una vueltita y cerita, ay mamacita y pa' Dale para abajo, que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y pa' Tú ponte flojita, que este rimoxita para la colita y pa' Levanta la manita, que este rimoxita para la colita y pa' Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y pa' Tú ponte flojita, que este rimoxita para la colita y pa' MK de nuevo viene pegando este sazón Tocan mucha atención, este rimoxita cañón Este rimoxita baila de pero mira para tres Yo les juro que con esto sacará todo el estrés Levanta la manita, en el aire muévela Y date una vueltita, ligerita, ay mamacita y dale para abajo, que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar M.K. en la casa, W Records Estas en la sintonía perfecta del colectivo La Locura Oriente DJ Kangri M.K. en la casa, W Records